¿Dónde están las salitas? Apurima ¿Quiénes se llaman salitas? Listo, Apurima Y esto dice... ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rami! ¡Y eso! ¡Hola! ¡Y esto es aquí! ¡Sapateadito! 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 ¡Ay, Sarita, Sarita! ¿Qué será de ti, Sarita? Ven y no voy a tomar, Sarita A las copas de un bar, Sarita Borracha he de llegar, Sarita Así borracha me has de querer, mi Sarita Ven y no voy a tomar, Sarita A las copas de un bar, Sarita Borracha he de llegar, Sarita Así borracha me has de querer, mi Sarita ¡Sapateadito! 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 ¡Eh, que no tiene balas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para músicos! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los amigos! ¡Sony Luces y Osimar! ¡¿Dónde están las Saritas?! ¡Vámonos ahí! ¡Esas Saritas bailando y gozando esta noche! ¡Vamos a cantar todos! ¡Romen Producciones! ¡Con cariño! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¡Ay, rey yo me de hecho a ti, Sarita Por tu amor voy a morir, Sarita Si no me quieres a mi, Sarita Mejor prefiero morir, mi Sarita ¡Ay, rey yo me de hecho a ti, Sarita! Por tu amor voy a morir, Sarita Si no me quieres a mi, Sarita Mejor prefiero morir, mi Sarita ¡Ay! ¡Esas Saritas! Baila, goza, goza, bien bonito Buenito, buenito, buenito ¡Eso! ¡Qué bonito se baile, se goza! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Bien bonito, bien bonito, bien bonita, Sarita! ¡Ay, qué rica! ¡Ole! ¡Ahora! ¿Cómo dice? Ay, niño, voy a tomar, Sarita A las copas de un bar, Sarita Borracha, he de llegar, Sarita Así borracha, me hace querer, mi Sarita Ven, niño, voy a tomar, Sarita A las copas de un bar, Sarita Borracha, he de llegar, Sarita Así borracha, me hace querer, mi Sarita ¡Eso! ¡Y hoy estamos con lo mejor de lo mejor esta noche! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Eso, zapateo! ¡Eso, zapateo! ¡Ole! ¡Ojos azules no llores, no llores, no llores ni te desamores! ¿Cómo dice? Y llorarás cuando me vayas, cuando remedio no hay miedo ¡Eso! ¡Ay, mujer tan hermosa de ojos azules! ¡Cacito con las mujeres de coata! ¡Ahora! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Ahora! ¡Ahora! Carriño, pero me dejaste llorando Eso Ay, Cholita, Cholita Qué bonitos ojos tienes, mami Ojos de azules habías tenido Ahí Se baila, se goza Ojos de azules no llores No llores ni te desamores Ojos de azules no llores No llores ni te desamores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Y llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Así bailaos Así gozaos Así bailaos Así gozaos Ese pasito de gente Poyerita 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 Como dice Como dice Quiero verme, quiero verme toda la vida Como dice, carrito, con el dedo ¡Zapateo, zapateo! ¡Zapateo, zapateo!